Cuando tuve que firmar la recepción del documento, me hice un paréntesis, porque no sabía cómo firmar. Claro, tuviste que cambiar la firma directamente. ¿Cómo es cambiar la firma a los 75 años, Rubén? No, no fue muy complicado en mi caso, porque yo mantengo parte de la firma que tenía antes, solamente que, como antes firmaba con mi apellido, y ahora también lo hago con mi nuevo apellido, pero los trazos iniciales son iguales, son los mismos, no los quise cambiar. Por otra parte, estuvimos hablando también y me contabas de la renovación de todos los carnets, me imagino las obras sociales, de todos los papeles que tenías, porque directamente ya los demás no sirven. Claro, todos, ya me hice un listado, soy previsor en eso, pero no quiere decir que sea el listado definitivo, ya llevo como entre 16 y 20 trámites que tengo que realizar. Me imagino el reconocimiento también de los familiares, de los allegados, muy contentos también por la noticia. Y todo, sí, toda la familia, toda la gente de Cañuela, las cantidades de saludos que recibieron en Facebook han sido muchos. Se ve que tan mal no he hecho las cosas. Calcula que cuando yo empecé esto tenía 63, ya cumplí 75. Así que uno dice, ¿y 10 años? No, fueron 12 años casi de lucha por identidad. Complicado todo. Pero bueno, todo llega. Lamentablemente, sí, el tiempo que transcurre. Porque a esta altura de la vida el tiempo está jugando un poco en contra de uno. Pero bueno, trataremos de recomponer las cosas de ahora en más. Cuando yo leí el oficio del juez, donde decía que dejaba de ser Rubén Vázquez, me agarró una sensación muy extraña. Una angustia también, una mezcla de alegría por un lado, pero angustia por otro lado. Calcula que 75 años que llevando un apellido y un nombre y que mi padre ha sido tan buena persona, mi padre Vázquez, un tipazo, un tipo macanudo. Entonces, dejar de ser Vázquez, que en el fondo no lo voy a dejar de ser nunca. Uno sabe que fue quien la persona que me crió y no podés dejar de lado. No podés hacer un borrón y decir, no, ya no soy más fulano. No, no, sí, lo voy a seguir siendo.